Rosa Pastel Lloro por quererte, por amarte, por besarte Lloro por quererte, por amarte, por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, ay pero nunca, me abandones cariñito Lloro por quererte, por amarte Lloro por quererte, por amarte, por besarte Lloro por quererte, por amarte, por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, ay pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Rosa Pastel Lloro por quererte, por amarte, por besarte Lloro por quererte, por amarte, por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, 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 me abandones cariñito Nunca, ay pero nunca, me abandones cariñito Lloro por quererte, por amarte, por amarte, por amarte Lloro por quererte, por amarte, por amarte, por amarte Lloro por quererte, por amarte, por amarte, por amarte Lloro por quererte, por amarte, por amarte, por amarte Lloro por quererte, por amarte, por amarte, por amarte Lloro por quererte, por amarte, por amarte, por amarte